Este amor apasionado Da todo alborotado Por volver ¡Olé! ¡Qué buena televisión, tío! Bien Hoy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Te hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver Volver A tus brazos otra vez Estos van fuerte Qué bonito Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver, volver, volver Me queda de lujo ¡Vamos! Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver Y volver, volver Volver A tus brazos otra vez ¡Olé, Ricardo! Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver, volver, volver Tiene estilo, ¿eh, tío? Me encanta Tiene estilo, ¿eh, tío? Volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver, volver Es que le va como anillo al dedo